Un niño quiere llorar y por ahí va a ser esa oreja Un niño quiere llorar Pero si aguanta la secada Se enamoró en la ciudad Se enamoró de volada Reyesas de la sociedad Que se tiene hielo en el alma Un niño rompiendo a morar Por la mansión de un malgrado Queriéndole la vida Una vez que ha dejo matar Cuando la llega a encontrar Ella lo insulta y le echa a su amor Un niño quiere llorar Un niño quiere llorar Sus letimas casi no dan Querido de mi corazón Querido de mi corazón Él no la puede vivir Que su tristeza me mata Porque ser hielo en el suelo No más No más porque recortamos Un saludo para todos los viejos que les gusta Esa música que también lleva en el alma yo Saludos para la cumpleañera Hoy en su día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!